Hola gente que tal, como están? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales aprendamos rápido tanto desde la PC como desde el celular a como cambiar nuestro nombre de usuario en Facebook que es el nombre de usuario, esto miren, voy a entrar a mi perfil esto que aparece en la barra de direcciones, si copiamos ese enlace y lo compartimos en Whatsapp, en donde sea a la persona que se lo compartamos la va a llevar a nuestro perfil de Facebook eso es como un enlace personalizado digamos, si no lo tienen también van a aprender a como ponerlo bueno veamos primero desde la computadora, este es el nombre, no es lo mismo si quieren saber como cambiar el nombre de Facebook de manera actualizada porque ya no se hace como antes, vayan a ver el video que les voy a dejar aquí bueno, comencemos por la computadora, hacemos clic en nuestra foto de perfil esto es muy rápido ahora en configuración y privacidad clic en configuración esto es nuevo, el centro de cuentas, entramos aquí, miren, aquí no olviden suscribirse a mi canal, por favor, si les sirvió este video, compartanlo denle un me gusta, dejen un comentario y por aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Facebook bueno, ya estamos en el centro de cuentas, aquí en la pestaña de perfiles miren, tenemos que estar aquí ahora entramos aquí, en donde está nuestro nombre entramos ahí y aquí tenemos la opción de nombre de usuario desde el celular se hace de manera distinta ya lo vamos a ver hacemos clic ahí ahí está yo a modo de prueba voy a poner otros números fíjense que aquí tiene que marcar que está disponible ese nombre de usuario o que es correcto, no sé como decirle a ver, voy a borrar ese fíjense que aquí me dice que este nombre de usuario no está disponible bueno, le voy a poner unos números y ahora me marca que sí, ya está hacemos clic en listo y se cambió nuestro nombre de usuario vamos a comprobar aguante en un momento ya vamos a ver cómo hacerlo desde el celular aquí voy a entrar a mi perfil y ahí está, miren cambió el nombre de usuario bueno, ahora sí pasemos al celular para hacerlo desde el teléfono desde el celular no vamos a entrar a Facebook no, tenemos que entrar a Messenger espero que tengan la aplicación descargada entramos a Messenger y antes de que se vayan por aquí también les voy a dejar una lista de videos para que aprendan un montón sobre Messenger bueno hacemos clic o pulsamos mejor dicho en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda en estas, miren pulsamos ahí ahora tocamos en la ruedita en el engranaje de configuración eso es configuración este, miren tocamos ahí y aquí tenemos la tercera opción miren nombre de usuario entramos ahora tocamos en editar nombre de usuario dice tu nombre de usuario forma parte de tus enlaces personalizados que permiten que otras personas accedan a tu perfil de Facebook y se pongan en contacto contigo en Messenger bueno aquí borramos que se yo ponemos otro nombre en mi caso solo para el ejemplo voy a poner otros números ahí está me dice que está disponible pulsamos en guardar y listo pero yo no lo quiero cambiar a este ustedes lo hacen o si no tienen nombre de usuario ya saben que ahí les va a aparecer agregar nombre de usuario o algo así bueno espero que les haya servido el video no olviden suscribirse activar la campanita compartir comentar y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chao